Artistas chiclayanos, nos unimos a través de la música, demostrando que sólo con hermandad podremos salir adelante, engrandeciendo nuestros lazos de amistad. Yo quisiera despertar, lo espero cada día y ver que la ira se vuelve sonrisa, un mañana llenará. Para todos habrá dicha, una nueva vida con paz y amor. Nos unirán los lazos de amistad, sin importar el color. Y cantarán ricos y pobres, en el pantal igual canción. Nos unirán los lazos de amistad y reinarán el amor. Y sentirán dentro del alma la sensación de ser mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quisiera despertar, sin las manos tan vacías. Sé que mi vida es mucho más limpia. Y mañana llegará, y tendremos alegría, y todo lo haremos de corazón. Nos unirán los lazos de amistad, sin importar el color. Y cantarán ricos y pobres, en el pantal igual canción. Nos unirán los lazos de amistad y reinarán el amor. Y sentirán dentro del alma la sensación de ser mejor. Nos unirán los lazos de amistad, sin importar el color. Y cantarán ricos y pobres, en el pantal igual canción. Nos unirán los lazos de amistad y reinarán el amor. Y sentirán los lazos de amistad y reinarán el amor. Y sentirán dentro del alma la sensación de ser mejor. Y sentirán los lazos de amistad y reinarán los lazos de amistad, sin importar el color. Y cantarán ricos y pobres, en el pantal igual canción. Unidos en un lazo de amistad ante cualquier dificultad. Y sentirán los lazos de amistad.